Un turista de China visitó recientemente Washington D.C. cuando vio a una extraña criatura en el techo de la Casa Blanca. Él envió el metraje y personalmente cree que muestra a un verdadero extraterrestre atrapado en la grabación. Así se lee en inglés la descripción de este video que se ha hecho viral y ha puesto material como el centro de atención para los interesados en el fenómeno extraterrestre. Analicemos juntos este fantástico caso sobre un alien en la Casa Blanca. Soy César Buenrostro y estás en Evidencia X. El texto de este interesante material dice que el hombre que nos envió las imágenes quiere permanecer en el anonimato. Él dice que estaba de vacaciones con la familia en Washington D.C. y quería ver la Casa Blanca y obtener algunas fotos y videos. Todo el mundo comenzó a señalar por lo que sacó su teléfono y documentó este video de una criatura misteriosa en la parte superior de la Casa Blanca. El hombre que filmó este material cree que es una prueba de que los extraterrestres visitan la Tierra. Logró capturar alrededor de 10 segundos de imágenes de la criatura antes de que su teléfono se quedara sin espacio de almacenamiento. Afirma que permaneció ahí unos 30 segundos antes de descender, presumiblemente a través de la entrada de la Casa Blanca. Este video es auténtico y representa la vida real de un extraterrestre capturado en video. ¿Qué es lo que piensas? Mucha gente ha dado por poner este material sin preguntarse por qué un alien así nada más porque sí andaría en el techo de la Casa Blanca y cómo diablo se subió ahí. La respuesta dentro de las redes sencillas y se sabe dónde buscar y en donde algunos colegas se mueven rápidamente como Blas Marco Alemán de Universo Infinito y UFO o Interest de los que dejo un enlace en la descripción. El video ha sido una manipulación digital como que habría de esperarse, sin embargo y lastimosamente ni siquiera tiene un argumento interesante o rebuscado material que al menos fuera difícil de encontrar. El humanoide trepado en la azotea de la Casa Blanca con móvil técnico de cable es una animación que se puede conseguir para proyectos comerciales en el sitio Pixel Boom Digital Creativity a un costo de 32 euros. Tomemos en cuenta que la industria digital de 3D hoy día es muy común y se hacen cosas increíbles. En cuanto al humanoide de este video al hacer el comparativo de la figura que es muy difusa decidimos que se trata de la misma debido a que hacen los mismos movimientos, incluso hasta en la misma velocidad. ¿Coincidencia? Yo creo que no. ¿Y por qué no? Versiones de lo mismo pero en otros escenarios posibles. Como podemos ver, nuevamente las esperanzas de obtener una evidencia real se esfuma. Al parecer la necesidad de creer en estos eventos hace que muchos creyentes compren estas ideas para sustentar su fe. Sin embargo, entre estos fraudes y los llamados contactados, abducidos, promotores de vida alienígena, cada vez más se deja ver la pobreza de este tema en cuanto a una realidad incuestionable. Yo soy César Buenrostro, con un saludo y reconocimiento a Blas Marco del Universo Infinito y a UFO of Interest por su trabajo que inspiró este video. Si te gustó este mismo, suscríbete para conocer más análisis sobre lo que creías conocer respecto al fenómeno paranormales, ovnis, aliens y conspiraciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.